Música Se llevó a cabo la entrega de viviendas a trabajadores estatales y municipales del programa Hogar para tu Familia, que impulsa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Gobierno del Estado de Oaxaca. El gobernador del Estado, Gabino Cueve Montagudo, reconoció la invaluable labor que el Infonavit realiza en entidad. Tal es el caso de la construcción de cinco nuevos fraccionamientos en los valles centrales, que beneficiará a 1.225 familias oaxaqueñas que podrán adquirir sus viviendas a través de los servicios financieros de dicha institución. Por su parte, el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, señaló que movemos a México cuando se entiende en dónde está la necesidad de los ciudadanos y se genera prosperidad, cuando se entiende que ante estas necesidades se emiten resoluciones. Con imágenes de Adriana Cervantes e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.